Inúndame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gracias por ver el video.